Cuando digo que te amo, yo sé bien, que la gente lo adivina, porque es por él. Hasta ahora nunca supe sorprender, que el cariño es otra cosa, hoy lo sé, ahora no, ya, ya no ha de ser así. Ay, yo te juro que esta vez es verdadero amor, no hagas caso de la gente que me, cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Cuando digo que te amo, yo sé bien, que la gente lo adivina, porque es por él. Hasta ahora nunca supe sorprender, que el cariño es otra cosa, hoy lo sé, ahora no, ya, ya no ha de ser así. Ya no ha de ser así, ay, yo te juro que esta vez es verdadero amor, no hagas caso de la gente que me. Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad.